Música Hoy es San Antón y estamos aquí, delante de la iglesia de San Antolín, con San Antón precisamente, a ver cómo bendicen a los animales. Se ha preparado aquí, tal, jaleo, dicen que es porque no llueve. Que otros años llueve, hace peor, se complica la cosa y que este año han aprovechado todos para ver con sus animales. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Sara. ¡Ay, qué nombre más bonito! Muchas gracias. ¿Y ella? Ángela. ¡Ay, mía! ¿Qué es? Es una tortuga. ¿Y hace cuánto que la tienes? Pues desde los cinco años. ¿Desde los cinco años tuyos o suyos? Míos. Ah, vale. ¿Y cuántos tienes ahora? Yo diez. ¡Anda, qué! Entonces es una pareja ya establecida y estable, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿cómo es Ángela? Pues Ángela es un poco revoltosa algunas veces y tengo otra tortuga, pero la dejamos en casa porque no cabían. ¿No cabían dónde? En una caja. Pero ahí que en la plaza. No. Bueno, y entonces cuéntame a qué has venido hoy aquí con Ángela. Pues a bendecirla, porque todos los años la bendizco y pues quiero otro año que siga la tradición. ¿Y de qué le sirve a Ángela esto? A ver, cuéntame. Pues no sé, siempre se pone un poquito nerviosa cuando hay tanta gente. Normal, es que además somos muchos hoy, ¿eh? Sí. Muy bien, o sea, que tú confías en San Antonio. Sí. ¿Te gusta a ti este acto? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece divertido y pues me gustan los animales, entonces es muy divertido hacerlo. ¿Tienes más animales además de las tortugas? No, ningún otro. Pide, pide. ¿Un perro, un gato, no sé? No, porque a mi madre le dan energía y a mí también. Anda, que abásemos, por eso hay tortugas en casa. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues gracias, Sara. Que es muy bien, que lo pases bien. Para la poesía. Gracias. ¿Ya te ha tocado o todavía no? No, todavía no. Bueno, con tranquilidad, que todo va a parar. Sí. Bueno, esto es una tradición. Yo no he ido a Sara, que ya viene todos los años con su tortuga Ángela. Y hay gente de Duzco Martín, que también venimos todos los años. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Si podemos, aquí estamos, en San Antonio. Además, sujetando al santo, que no pase nada. Aquí estamos, sí. Cuéntame qué es para vosotros esta tradición. Bueno, yo no hace muchos años que soy, pero como he tenido paro, pues me ha gustado venir a la procesión y la subasta y esas cosas. Y bueno, al final, pues ya lo coges como rutina y te gusta venir y vernos un año más, casi siempre los mismos. Eso te iba a decir, que hay un grupo de gente que casi siempre es la misma, ¿no? Sí, sí. Así que sois fieles, ¿no? A continuación, un señor de Paración, estamos viendo al... Ahora vamos a escuchar a Adrián, que ahora le vemos. Le decía yo que hemos estado en la procesión, ahora la bendición y luego la subasta. Un placer y una alegría estar esta tarde aquí con todos ustedes, en la provincia, que es amor. Muy bien, pues nada. Y tengáis un buen día de San Antonio Martín. Gracias. Buenos días, San Antonio. ¿Cómo se llama? Se llama Iris. ¿Y está nerviosa? Está un poquito nerviosa, pero ella viene todos los años a la procesión. Que me decía por ahí una niña que su tortuga extraña a tanta gente. A Iris le pasa lo mismo. No, bueno, a Iris es la aglomeración de la gente lo que la asusta. Y el ruido. Pero, y el ruido y tal, pero no, pero es muy buena y todos los años viene. Este año me falta otro, porque vino el último año ya, el año pasado, pero se murió. Entonces viene sin la compañía de él, porque cuando venían juntos, pues se lo pasaba al mejor. Hombre, y tanto. Pero al faltar este año, pues lo echamos de menos. Esto es una fiesta para las personas, pero también para ellos. Hombre, es el día principal de ellos hoy, el de San Antonio. Así que a ver si la gente se va concienciando cada vez un poquito más en el buen trato que hay que darle a los animales. Y que es una compañía extraordinaria la que nos hacen. Y la verdad que son unos seres maravillosos. ¿Qué digo yo? ¿Cómo ha sido el día de San Antón para Iris? ¿Ha sido especial? ¿Ha habido desayuno, comida especial o algo? No, 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 no. Pues esta mañana la llevé a Valorio, de paseo, porque era su día. Y estuvo por allí dos horitas y luego ya, cuando he ido a casa, pues le dije, Iris, esta tarde la procesión. Y de tiros largos, le falta un lazo, ¿eh? No, bueno, eso ya nada, es un poquito ya personal. Ellos como son, tal y como son. No hay que pasarse tampoco en muchas cosas, pero ellos son naturales, así, pues así tienen que ser. ¿Cuántos años hace que está con Iris? Pues seis, ha hecho seis ahora en enero, sí. ¿Y por qué un perro? Es perrita. ¿Por qué perrita? Porque la recogí, o sea, fue recogida. Y entonces, no en la calle, la encontró unos amigos y bueno, como yo había perdido otro, pues me dijeron que sí la quería y entonces pues sí. Porque yo me encantan los animales y la verdad que no compro ningún perro. O voy a la protectora o me lo regalan, pero comprar, no he comprado nunca ningún perro. ¿Sí que la hacen como? Es que he tenido, que he tenido cuatro con esta, todos son o regalados o como esta que es recogida. Sí que la hacen compañía, así que le... Muchísimo, muchísima, muchísima compañía. Aparte de la compañía, pues no sé, son unos seres que no sé cómo explicarte, pero te dan todo, su afecto, su cariño, no te piden nada a cambio, son nobles. ¿Qué más se puede pedir? Es la mejor terapia que hay hoy para la gente, la mejor, ir a sitios raros, la mejor terapia tener un perro. A los que le gusten, yo también, a los que no le gusten, pues hay que respetarlo. Pero la verdad, hoy por hoy, es la mejor terapia que hay de un perro. ¿Cómo se llama? Rudy. ¿Y usted? Marcelino. Marcelino. ¿Por qué me trae a Rudy tan abrigo? Pues para que no coja frío, como es lógico. ¿Sí cogen frío? Sí cogen frío, claro, como yo y como usted. Pero yo no tengo el pelo que tiene. Ya, ya, eso sí, eso sí. Bueno, cuénteme, ¿qué han venido a hacer aquí? Pues a ver este acto, que yo es la primera vez que he venido. La primera vez y me encanta, porque es un acto que merece la pena conservar. O sea, que sí que le ha parecido buena idea esto de venir aquí. Me ha parecido bien, sí. Los animales. La bendición de los animales. Bueno, ¿y cómo es Rudy? ¿Qué cómo es Rudy? Muy bueno. Ven, ven, hija. Ven, cógelo tú. Toma, cógelo tú. Es muy bueno, muy obediente y muy cariñoso. Y entonces nos hace mucha compañía. Yo con él me doy unos grandísimos pases por Valorio y soy feliz con él. ¿Te ha conocido aquí algún amigo de Valorio? Sí, 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 sí. Hay un montón. Sí, sí, hay un montón de ellos. Sobre todo si son de la misma raza, enseguida se juntan. Se hacen amigos enseguida. Se hacen amigos enseguida, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Humphrey. Humphrey. ¿Cómo Bóhara? Humphrey, por Humphrey. Vale, vale, vale. ¿Y el lazo por quién es? No, el lazo lo ha puesto mi madre. Por San Antón. El lazo por San Antón para bautizarle, sí, sí, sí. Muy bien, es pequeñito veo. Sí, tiene cuatro meses, no llega a cuatro meses. O sea, que es la primera vez que viene a ver al santo. Efectivamente, para bautizarlo, sí. ¿Qué tal? Pues muy bien, está un poco con miedo porque sabe un poquito de casa y contando perro, pues... Una vez que me sacan, mira dónde me traen. A ver. Con tanta gente, tanto perro. A ver, he estado... Ni nos mira. Hola, Humphrey. Hola, no hay manera. Está un poco asustado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú es la primera vez que vienes a esto de San Antón o no? No, no es la primera vez, pero con el gato sí. Cuéntame, ¿por qué venís? Pues porque es una extradición y está muy bien todo aquí, entonces... Me dicen que hay muchos habituales, ¿no? Que sois un montón ya de gente más o menos conocida todos los años. Sí, sí, sí. Toda la gente nos conocemos todos aquí, además es una ciudad pequeñita, entonces venimos todos los años. A ver, de tu experiencia, ¿cuál es el animal más raro, más exótico que has visto aquí? Aquí, pues mira, el loro que ha venido este año y yo creo que es lo más raro, normalmente luego... Bueno, el caballo también. El caballo también es un poco grande. Pero vamos, normalmente pues mucho perro y es lo que... Poco gato, ¿verdad? Poco, poco, poquito. Había otra chiquita por ahí, pero con otro, con un siamés, pero poquito. Hola, Adrián, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien. Sí, señor, que el otro día nos llevó de excursión al puerte Martín Gil. Martín Gil. Eso es, y hoy ha venido aquí a recitarle a San Antón. Exactamente. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Y qué has traído? Esa pareja de quiriques para subastarlo. Ah, eso es lo que se subasta. Eso es lo que es subasta. Me preguntaba yo antes por ahí, ¿qué es el subasta? Me decían, no sabemos. Sí, sí. O sea, son los quiriques de Adrián. Y cuéntame, ¿cómo es la subasta? La subasta empiezan ahora a subastar, traen ahí el camioneto ese y empiezan a subastar y van subastando todo lo que traen ahí. El soldado de los comercios y esa gente así, y ahora vienen los subastas. Y yo el año pasado, otros años, traigo un gallo muy bueno y la gente parece que esta parejita la critica más, pero no quise traer el gallo. ¡Ándale! Y dije, bueno, este año voy a cambiar, llevo los quiriques. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es el procedimiento de la subasta? Para la gente que está en casa y no lo ha visto nunca. Está toda la gente, ahora se ponen aquí a subastar y la gente va, y lo que han traído ahí en el camioneto ese, los subastan y desde aquí dicen a la una, a las dos y a las tres. ¿De cuánto parten? ¿De cero? ¿De cuánto es la partida? Bueno, ellos le ponen, al salir, luego le ponen cuatro o cinco euros, ¿entiendes? Y después ya la gente puja de ahí para arriba. Y a sacar dinero. Y a sacar dinero. ¿Para el santo? Para la crisis que tenemos. Yo soy de un pueblo de Manzana del Barco, al pie del día de Adián, y oye, pues que vengo aquí porque estamos viviendo aquí, tenemos un piso ahí en la vaguada, y llevamos aquí desde después de las elecciones. ¿Y que viene a ver a Adrián o a ver lo del santo? A ver lo del santo y a Adián, porque no, sabía yo que Adián, ya sabía que echaba poesía, pero que no, que nunca lo había visto. ¿Pero no ha traído usted animal o sí? No tengo animal ninguno, majo. Tengo unas palomas en el pueblo, y las tengo cerradas porque si no las matan los cazadores. Entonces ha venido aquí a recibir la bendición de San Antón, para enviárselas a las palomas para otro día. ¡Claro! Muy bien, ¿y qué le parece? Muy bien, muy bien. Tengo una nieta que le gustan mucho los perros, y no la he visto por ahí, que quiere estudiar la carrera de veterinaria porque le gustan mucho los animales. Tienen un gato y un perro, y una perra, y crían y los dan. El otro día, el domingo o el sábado, los que ya fueron, a Benavente a ver una cría. Su padre y su madre y una hermana pequeña y ella. Vamos, que lo llevan la sangre. Lo llevan, lo llevan, lo llevan, lo llevan. Bien, pues nada, muchísimas gracias, que pase un buen día. Igualmente. Bueno, el capellán de la cofradía es José Álvarez Esteban, Pepe. Sí, pepe para los amigos, venga. Bueno, un día más, ¿no? Un año más, un año más de fiesta, claro que sí, sí. Bueno, ¿cómo es esto de tener aquí a todos los animales de Zamora a su alrededor? No, no, no a todos los animales. Sabes que hay en varias parroquias, en varias parroquias hay también estatuas, imágenes de San Antonio, y una devoción alrededor de ellas, claro, porque estas devociones se forman alrededor de una imagen en un lugar determinado, ¿no? San Antolín es uno de ellos. Ya sabéis que ahora San Antonio no está aquí directamente en la iglesia de San Antolín por problemas, sobre todo, de uso de la iglesia. Esperamos que cuando se restaure el retablo, a lo mejor podamos volver otra vez a, sí, claro, puedan volver a casa las imágenes, sí. O sea, que hay más iglesias en las que sí que hay bendición de animales. Sí, que yo sepa, me parece que en San Lázaro también, y en alguna otra más, donde hacen hoy pues estas procesiones con las imágenes de San Antonio. Que claro, el concepto que tenemos de procesión es un poco diferente a esta tan peculiar. En esta nos pasa exactamente lo mismo que en La Concha. En San Vicente tenemos dos muy curiosas. La Concha, que es una procesión muy, que ya veo, muy romera, muy de romería. Y esta igual, es una procesión sin mayores complicaciones, ¿verdad? Simplemente de paseo por la zona. Veo usted además con muy buen rollo con toda la gente, y todos los perros, y todos los gatos, ¿verdad? Que les busca hasta refrares y chistes. No, bueno, de vez en cuando hay algunos también, ¿verdad? Para animar en la tarde. Sí, el otro año les decía, porque esto fue muy curioso, la primera vez que estuve en un pueblo, en Muelas del Pan, en Muelas del Pan, salimos con la procesión de San Antonio. Era la primera vez y salimos pues por las casas y los huertos a lo de la casa. Y había un señor en un huerto con unos animalejos, y le digo, señor, venimos a dar una vuelta por el pueblo, y al mismo tiempo pues a bendecir a los animales. Y el señor así respondió todo con muy buena forma. Dice, mire, señor cura, aquí los únicos animales que hay son los que vienen en la procesión. Así que, bueno, te digo, ¿verdad? Hay para todo. Hay para todo, sí. Bueno, nos decía por ahí una señora que abogásemos y que defendiéramos, por favor, en voz alta, la dignidad de los animales. Yo te decía el chiste, eso porque no es un chiste, en realidad son frases, en esos libros que se componen con frases que pueden ser famosas, estas que no dejan de ser curiosas, ¿no? Se necesitan diez animales para hacerse un vestido, pero solo uno para luego para vestirlo, ¿no? Bueno, recordando un poco todo este comercio de las pieles, claro. Bueno, yo no sé si ha echado de menos algún animal este año, por ejemplo, no sé si les conoce. El otro año había mucho animalito pequeño, de hurones, es decir, este año prácticamente ha habido una niñica con una tortuga. Ángela, la tortuga, Sara, la niña. Con una tortuga y ya en general perros, perros, pues prácticamente todos, algún gato metido en su jaula. El loro de Miguel. El loro de Miguel, que había quedado en ponerlo aquí, así con, en el sitio donde ponía el loro, pero el loro de Miguel. ¿El caballo? El caballo, sí. Todos los años aparece un caballo, aparece dos caballos. Pero en general perros, perros, ya ves, perros y gatos. Claro, es que en un piso también. Son los más domésticos, son los más domésticos, sí. Muy bien, un deseo para este año, digo yo. Yo creo que lo dijo muy bien el poeta que siempre nos, vamos, que nos anima. Yo creo eso, vivimos épocas duras, pues que esperamos, ¿no? Que el próximo año, pues ya las cosas vayan mejor. Quizá ese buen deseo de que ciertamente las familias y la gente pueda pasar este momento malo que estamos pasando. Yo creo que por ahí puede ir el buen deseo. A ver si se cumple. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.